Oye la historia que contome un día Un viejo enterrador de la comarca Era un amante que por suerte impía Su dulce bien le arrebató la parca Todas las noches iba al cementerio A visitar la tumba de su hermosa La gente murmuraba con misterio Es un muerto escapado de la fosa En una horrenda noche hizo pedazos El mármol de la tumba abandonada Cabó la tierra y se llevó en sus brazos Al rígido esqueleto de la mala Y allá en la oscuridad más que sombría De un sirio fúnebrea la llama incierta Sentó a su lado la osa menta fría Y celebró sus bodas con la muerta Ato con cinta los desnudos huesos El cierto cráneo coronó de flores La horrible boca la llenó de besos Y le contó sonriendo sus amores Llevó a la novia al talamo bullido Y se acostó junto a ella enamorado Y para siempre se quedó dormido Al rígido esqueleto abrazado Ato con cintas los desnudos huesos El cierto cráneo coronó de flores La horrible boca la llenó de besos Y le contó sonriendo sus amores Llevó a la novia al talamo bullido Y se acostó junto a ella enamorado Y para siempre se quedó dormido Al rígido esqueleto abrazado Y para siempre se quedó dormido Al rígido esqueleto abrazado Al rígido esqueleto abrazado